Buenas tardes. Los finalistas son... Ana y Bruno de Carlos Carrera. ¡Vamos! ¡Tenemos que sacarme de ahí! ¡Vamos! ¡No me digas! ¡No me digas nada! ¡Perdad! ¡Pero cómo le vamos a hacer! ¡Ay, yo sé quién! ¡Tahá que yo no lo vayas! ¡Mirre! ¿No puedes saber por qué? ¡El Pundo fuera! ¡Oh! ¡Aar, ar, ar! ¡Aplausos! Y el ganador al mejor bandometraje es para Ana y Bruno. ¡Aplausos! 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 ¿Es el inglés o no tan grande? ¡Alguien, Gabriel! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Unas palabras! Por favor, estoy muy bien. Wow. Muchísimas gracias. Gracias a los organizadores. Gracias a los jurados. Bueno, Ana y Bruno comenzó con la idea de ayudar a los animadores mexicanos a promover su trabajo. Y en el camino fuimos ayudados por muchísima gente. No puedo aquí nombrar a todos, pero quiero agradecer a cada uno. Y bueno, como dicen los argentinos, gracias totales. Y bueno, viene la parte más difícil. Vamos a cenar el 31 de agosto y necesitamos que nos ayuden a promover la película para que vaya mucha gente a verla y podamos recuperar la inversión. Y bueno, pues creo que vivimos en un mundo que a veces los impulsos de muerte están muy tremendos y que animar significa dar vida. Y pues ojalá que con este tipo de encuentros y con todo nuestro trabajo lo hubiéramos creado un mundo más lleno de vida más animado. Gracias. Pues en nombre de Ánima, que ha sido una de esas productoras que se han ido uniendo poco a poco a lo largo de este larguísimo camino. Queríamos dar las gracias a Loco Loco y a Lepige por invitarnos a esta gran aventura de ser parte de Ángel 1, a Carlos Carrera, por esta gran película que es diferente. Y yo quería también, aparte de agradecer al premio Estilino, Tenerife, el jurado y todo lo que nos hemos pasado. Ha estado genial, todo es especial. Yo quería quedarme con que esta película, la verdad, ha sido bastante dura. Como muchísimos años que estamos aquí sabemos, sacar adelante cualquier proyecto de animación es una locura. Todos nos preguntamos más de una vez ahí en la cama de ¿por qué? ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces creo que hay dos claves importantes que son pasión y perseverancia. Y quiero agradecer personalmente a Loco Loco por esa pasión y esa perseverancia para sacar adelante esta película que han sido muchísimos años, pero que por fin la tenemos aquí, por fin se va a llenar. Y pues muchas gracias a todos. Gracias.